No le voy a poner nada difícil Ya, le prometo, no es nada difícil Venga, pa' que vea Venga Posto Posto El castigo número 1 es tuyo Bueno, venga, papi, venga, venga Venga, aquí cuando uno viene a este lugar Sería después Venga, papi ¿Cómo que se fue el pacto? No, no, ni nadie sabe el pacto ¿Cómo? Se me fue el pacto Oiga, pacto Yo sé que la marcha está muy guapa Pero a mí me gusta Sígueme, caballero Vamos a hacerle tres pruebas a esto más Tres pruebitas Y como usted es el caballero máster Usted le va a poner el primer castigo La Faustada, le vamos a llamar a eso Sí Vamos a ver qué se le ocurre a Fausto ¿Qué vamos a hacer? Ah, el pasito de Kansas ¿El pasito? De Kansas Style Venga y se los enseña No, yo no No, 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 ya no No sé, no sé ¿Qué podemos hacerlo? Diga usted El baile de la silla El baile de la silla Pero con la doña suya Ahí se el baile Hasta ahora veo yo Saber el baile de la silla Bueno, vean Vamos a hacerlo así Bonito, bonito Dígame Nos ponemos a hacer algo Facilito Sí, sí, sí Facilito A ver, pero si ustedes aplauden Les ponemos a hacer algo facilito Un aplauso para ellos Oiga, más Va a ser difícil la banda No hay que aplausos Hagan cara bonita Hagan cara bonita Para que les aplaudan Hagan cara bonita A ver, a ver, aplauso Ok, vean Vean qué fácil Para que les quede sencillito Nada más sencillito Ustedes van a hacer lo que yo hago Nada, Fausto Ah, se puede, se puede, sí Vámonos Sí Vamos a poner Usted va a hacer lo que yo hago Es tan sencillo Si el borde lo hace Lo hace cualquiera Ah Está que así Vamos a ver si estos más Están en todos Ya la voz la tiene Mi amigo Fausto Santana Ajá Por favor me choca papi Vean que la última vez me botaron Y casi se cae el bingo ¿De qué? Está listo papi Vean, cuando usted viene una animación Vean, hay que estar sueltico A ver, sueltico Suéltese papi, suéltese Suéltese Está más piezo Usted flaco Pero por casualidad Vean, vean, vean Vean que suelto está A ver No, miren Este no sirve para nada Ya lo vi Venga, tiene que hacer lo que yo hago Tiene que hacer lo que yo hago ¡Vamos! ¿De dónde está? ¡Vamos! 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 La canción que les canto Es bueno para gozar Hay que estar bien atento A las cosas que voy a cantar Si quieres levantar la mano Y verla para los otros lados Un, dos, un, dos, tres Hasta la mano bien alto Alza la mano bien alto Alza la mano bien alto Alza la mano bien alto Un, dos, un, dos, tres A las pelistas Me acabo de dar cuenta que yo tengo... Yo tengo 100 . C量as son. ¿Cuántas están las sillas? Oiga papi ¿Dónde está sentado usted? Para ver, ¿dónde está? ¿Y usted dónde está la otra silla? Putas sillas, tienen pegamento Yo le dije que no le pusieran goma Bueno, vamos a ver ¿Quién recupera la paja? ¿Quién recupera la paja? ¡Aplausos para el que más se mueve! Está feo papi Está feo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Saco? ¿Cuál es la suya? ¡Ay, madre! ¿Quién suba la muchacha que llevó las fajas? ¿A dónde está la que nos dio las fajas? ¿Usted qué creyó? ¿Que si va a ir en pinta? ¿No, mamita? ¿Aquí no hay esa de pinta? ¡Venga, madre! ¡No, madre! ¡Si no, no hay fajas! ¡Aplausos para ella, muchachos! ¡Aplausos! 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 ¡No puede ser! Bueno, alguna muchacha que quiera ayudar al caballero Porque ella no puede Ella, los nervios pudieron... ¿Usted? Pocahontas Usted Aplausos Pocahontas Ella dice que ella sí Venga Pocahontas Oiga Papi Él se cuenta Anda solo Alguna muchacha que lo quiera ayudar a él Alguien que Venga Yo no le voy a decir qué es Usted es amiga de él Esto no es amiga de él Señoras y señores Gracias a tener al mejor DJ de Costa Rica Que se acaba el mundo el 21 Podemos hacer esto Ella es de Betty No le gusta hacerlo Pero cuando está en la tarima Se olvida que el público existe Ella me dijo que le iba a enseñar a todos esos maes Que han estado en esa tarima Cómo se mueve la carajada Ella dijo que todos son refrigeradoras Y que ella va a hacer que ese papito llore Aquí está Muy bien Ya la metámonos El 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 Oiga, mami, ¿quién le yo queda toda la noche? No, no, no. ¡Aplausos, aplausos, aplausos para la chica! Él lo hizo muy bien, ¿verdad? Oiga, es que ustedes solo ven...